Y nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, también tenemos nuestros procesos y vamos a pasar a otro nivel, porque es necesario tener aceite en nuestra lámpara. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Yo pienso que había una alegría especial. Cuando el maestro está en su casa, en su corazón, en el templo, debe haber una alegría, porque la presencia del Dios viviente, el Espíritu Santo de Dios se mueve entre nosotros. Yo entiendo, hermano, que a veces estamos cansados, pero si nos agarramos de la palabra, ¿qué dice? Venid a mí, ¿qué? Que yo los haré, ¿qué? Ay, gloria a Dios. Señor, no puedo más con mi hijo. Ah, la juventud, Señor. Aquí está, Señor. Te lo entrego, Señor. O su esposa, o su trabajo, la cuestión que usted tenga. Sin embargo, amado hermano, este mismo pueblo estaba dividido en dos. Estoy dando un contexto porque todavía no entramos al tema. Estaba dividido en dos. Y la fama de él se extendía por toda Judea y por toda la región alrededor. Ahora, por favor, vamos a seguir leyendo la Biblia porque a esto venimos, a nutrirnos de la palabra. Por favor, acompáñame ahí en el capítulo 7, el versículo 29. Por favor, vámonos al versículo 29. Ahí estamos cerquita, no nos vamos a mover. ¿Ya estamos ahí? Gloria a Dios. Déjeme leerlo, por favor, sígame con su vista. Y dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Vamos a entender esto. El pueblo de Dios, al ver que Jesucristo, amado hermano, estaba haciendo milagros, libertando, empezó a tener felicidad. Pero los líderes, escúcheme bien, hermano, los líderes religiosos, los intérpretes de la ley. Mire, el publicano es un arrendador de impuestos. Usted sabe, publicano. Ahora, los escribas son los intérpretes de la ley. Otra cosa son los fariseos. Pero este grupo era el que tenía el control de alguna manera política y religión. El pueblo estaba maravillado, pero ellos no creían, hermano. Y fíjese bien, me llama mucho la atención que dice, fueron justificados, fueron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Pero cuando miraban a Jesús, desecharon los designios de Dios. Sin embargo, hubo uno, llamado Simón, fariseo, que invitó a Jesús a su casa. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó en este lugar. La palabra de Dios dice, ahora sí, acompáñenme en versículo 36 del mismo capítulo 7. Vamos a estar leyendo. Dice, uno de los que, ¿qué hizo, hermano? Rogó a Jesús. Vamos a detenernos ahí. El fariseo, amado hermano, le rogó a Jesús. Quiero que usted entienda la situación. Una cosa es pedir. Una cosa es rogar. Otra cosa es suplicar. Hermana, ¿me presta su bolsa? Le estoy pidiendo. No me la voy a prestar, hermano. Hermana, por favor, présteme su bolsa. Ya estoy rogándole, ¿verdad? Pero suplicar es una actitud, hermano. Cambiar hasta su manera de ver. Tristeza. Postrarse. Hermana, por favor, présteme su bolsa. ¿Se da cuenta? El Señor entró a la casa de este fariseo porque este le robó. Dice la palabra de Dios ahí mismo, si me quieres seguir. A Jesús con... Y habiendo entrado en casa del fariseo, ¿qué hizo, hermano? Se sentó a la mesa. Gloria a Dios. Qué importante, amado hermano, es cuando invitemos a Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón, a la casa. Dale un espacio, hermano. Y ¿sabe por qué lo invitó a la mesa? Pues porque quería tener una comunicación. Cuando nos sentamos a la mesa regularmente es para compartir, disfrutar y comunicarnos. Sin embargo, amado hermano, entonces, síganme ahí en el 37, dice, entonces, una mujer de la ciudad, ¿qué era, qué, hermano? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa, ¿qué hizo? Trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora escúcheme bien, el fariseo invita a Jesús a la mesa. Hizo muy bien. El fariseo lo sienta en la mesa. Gloria a Dios. Quiere pasar, quiere platicar con el Señor, pasar un tiempo con el Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, hubo una mujer que la Biblia dice que era pecadora. No sé usted, pero escúcheme bien. El Señor nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Por cuanto creímos en su nombre, en su muerte y en su resurrección, y que Él nos da vida eterna, el Señor nos sella. Esta mujer estaba haciendo algo impresionante, o iba a hacer algo impresionante. Se presentó delante de la presencia de Dios, pero no se presentó con las manos vacías, hermano. Se presentó con un qué, un perfume, con una vasija de alabastro. ¿Con qué se presentó usted delante de la presencia de Dios? Ella, hermano, no dio cualquier cosa, dio lo mejor. Si hay algo que el Señor le puede llegar a pedir a usted, es lo mejor. No le dé lo que le sobra. Dele lo mejor. Estando ella, entonces, con su frasco de alabastro, con perfume, y estando, ¿qué dice, hermano? Por favor, síganme con mucho cuidado. ¿Qué dice? Detrás de Él, a sus pies. Gloria a Dios. Hermano Arturo, ¿me hace un favor? ¿Me puede pasar la silla? Quiero que la palabra de Dios sea muy clara, hermano. Aquí, hermano, la silla. Quiero que entienda qué es la situación en la que estaba viviendo ahorita el Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dice que el Señor estaba sentado, ¿en dónde? En la mesa. Y que vino una mujer pecadora con un perfume de alabastro, hermano. ¿Y qué dice? Estaba, ¿dónde? ¿Detrás de quién? Hermano, estaba detrás del Maestro. Porque muchas de las veces, amado hermano, no tenemos la cara de cómo presentarnos delante de la presencia de Dios. Muchas de las veces tenemos tanta vergüenza, tanto repudio por lo que, lo que hacemos o lo que hicimos, que no podemos acercarnos delante de la presencia de Dios. Hay una barrera, hermano. Y quiero que entienda cómo esta mujer rompió esa barrera. Y estando detrás, a sus pies, ¿qué estaba haciendo, hermano? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Hermano, esa es una acción, hermano, de humillación. El Maestro estaba sentado a la mesa. La mujer detrás del Maestro. ¿Dice qué? Llorando, humillándose delante de la presencia del Señor, El Señor empezó a ungir los pies del Maestro. Porque ella también sabía que Jesús perdona pecados. Que Jesús sana al enfermo. Que Jesús restaura al caído. Y ella tenía necesidad. Cuando usted y yo tengamos necesidad del Señor, vengamos al Señor. Acabamos de leer que Él está a la puerta, hermano. Y nada más está esperando que usted le abra para poder convivir con Él. Esta mujer, amado hermano, se humilló delante de la presencia de Dios. Y fíjense qué es lo que pasó. Y estando detrás, a sus pies, llorando, comenzó a regar.